Seguimos con más de Puerto Rico Gana, óyeme, ante un panorama más confiable son muchos los que ya están volviendo a disfrutar de un buen chinchorreo, pero oye, después de tantos weekendes sin chinchorrear, ¿tú crees que ese estómago va a aguantar las frituras y los palitos como antes? Pues claro que no, escúchame bien, por eso antes del chinchorreo debes contar con Tom's, Gabiscom y Nexium, la variedad de cuidado digestivo que te ayudará a disfrutar la sabrosura de los chinchorros sin molestias, ya sabes, además de la mascarilla y el hand sanitizer, cuenta con Tom's, Gabiscom y Nexium en tus planes de chinchorreo y buen provecho y a disfrutar se ha dicho. Yo voy a una pausa, vengo ya, este es Puerto Rico Gana, mira, las Tom's, estas son buenísimas, estas son, la voy a llevar, la voy a llevar.